Ahora pues me voy a poner a picar, les voy a mostrar luego. Me voy a poner a picar la fruta, bien picadita, pequeños trocitos mis amores, para que nos salga delicioso, para que sea fácil de tomar mis amores. Ay es que mis amores, créanme que yo sin ponche no siento que sea navidad, aunque hoy como les digo pues así lo voy a hacer con, me faltaría, pues que me faltaría, pues casi nada mis amores. Como les digo en diferentes hogares lo hacen diferente con otras frutitas, pero yo siempre casi la mayoría de, casi todos los años utilizo solo, le pongo solo mi papaya, la piña, coco. Sí que sí mis amores, coco rallado, es que le siento sabor, ay se me olvidaba mis amores que le pongo jengibre, porque el jengibre le da un toque rico mis amores. Ya les voy a mostrar como lo vamos a hacer mis lindas preciosas, gracias por acompañarme en todo este año mis amores. Y realmente las amo con todo mi corazón y los amo con todo mi corazón. Ya vamos a empezar mis amores. Jengibre, manzana, pasas, coco, rallado, papaya y piña. Vean mis amores hermosas y hermosos, ya estoy picando la papayita, ya piqué la piña, mis amores, las voy a mover acá. Acá está la piñita, tengo que ya, bueno ya está picada la piña, un poco de papaya, sigo con la papaya acá, me falta la manzana, que ya voy a picar la manzana también. Bien, se pela mis amores, bueno yo no sé cómo lo hacen en otros países mis bellas y mis bellos, pero acá yo la pelo y pues la pico bien para ponerla ahí, para hacer el ponche y acá está, todo lo lavo bien. Ahorita que ya piqué, ya la bebí en esta papaya, me toca lavar la otra fruta, bien lavada mis amores, para que nosotros confiadamente tengamos nuestro ponchecito mis amores. Si ustedes en sus países, ¿cómo lo hacen? Cuéntenme mis amores, ¿cómo hacen ustedes o la bebida tradicional de su país para navidad mis amores? Pero pienso, ¿verdad mis amores? No sé si estoy, ustedes corríjanme si estoy en error, pienso que en todos los países hacemos ponche mis amores. Díganme ustedes mis lindas, vamos a continuar. Vean mis amores, acá ya está todo picado, miren mis amores lindas y hermosos, lindas y lindos y hermosas y hermosos. Miren mis amores, ya está toda la fruta picadita, el coco se lo pongo ya cuando está en la olla con agüita. Ahora, ahorita les voy a mostrar, vean que acá está ya mi raja de canela porque se le echa canela, eso le da la canela y el jengibre que ya está por acá. Acá está el jengibre, vean las pasas, ciruelas y me faltó porque no tengo mis amores ahorita, pero va a salir rico mis lindas. Vean, yo le pongo canela y pues ahorita lo voy a poner, ya está lavado todo mis amores, bien lavadito. Ahorita lo pongo en una olla con agua y lo dejo hervir, verdad mis amores, a que saque todo el jugo, la frutita y con la canela y con el jengibre, la suquita. Sale un aroma mis amores, que ustedes ya saben verdad mis amores, el aroma a toda la fruta cocidita y el sabor no se diga mis amores, pues ya vamos a hacer el ponche mis amores. Gracias por siempre estar conmigo mis amores, yo quería mostrar un poco de cómo hacíamos el ponche acá, aunque así lo hago yo en casa. En todos los hogares pues lo hacen diferente porque como les digo le ponen otras frutitas, muchos lo hacen con fruta seca que ya viene pues, lo venden en los supermercados. Mis amores, muchos lo hacen con, como repito, con frutita seca que sale delicioso. Pero también yo me acuerdo que un año me regalaron unas, unas bolsas de frutita seca y lo hice y ah, delicioso también mis amores. Pero, casi la mayoría de años mis amores, desde que mis niños están pequeños yo lo hago así, con fruta picadita. Bueno mis amores, vamos a ponerlos en agua. Vean mis amores, acá voy a hacer mi ponche mis amores. Ya en otros videos que he grabado mis amores, que ya los tengo para mostrárselos, les cuento de que yo casi siempre uso leña mis amores. Por eso van a ver mis ojitas siempre como que negritas, pero no es, siempre explico en los videos que no es porque yo no las lave mis amores, sino que es porque utilizo mucha leña. Porque así me abunda un poquito el gas mis amores, ustedes saben que a veces estamos así como que, como que ven la situación no está tan buena mis amores. O que tenemos un presupuesto para todo un mes para los alimentos y no nos alcanza para, como para, o más que todo nosotras las amas de casa queremos, queremos ahorrar un poco mis amores gas. Y para que llegara al mes, verdad mis amores, y que no se nos quede en medio del mes, porque a veces no hay posibilidades de comprarlo ese día. Pero vean mis amores, aquí ya puse, así es que como yo, fíjense mis amores que le pongo una servilleta, un tip, que no lo inventé yo, pero me ha resultado. Fíjense mis amores de que, de que pongo una servilleta cuando no tengo ocote, porque acá ocote le llamamos a lo que enciende el carbón. Pero cuando no tengo ni siquiera unas cositas que ya hay para, para que el fuego encienda, lo que hago es que pongo una servilleta con aceite. Y esa servilleta, fíjense mis amores, como contiene aceite, luego hace la flama y miren mis amores, va agarrando fuego ahí, tengo ya toda mi leñita, leñita para hacer mi ponche. Mis amores, vean, acá está ya mi leñita, ya agarro bastante fuego, allá tengo otros, otros de leñita mis amores. Entonces, acá tengo otra leñita, y entonces pues ahorita ya puse mi, miren mis amores, ya puse el ponchito. Ya cuando esté algo hirviendo, entonces le voy a, le voy a raspar el coco. Vamos a ver mis amores, ahorita lo acabo de poner, vamos a ver después cuando esté hirviendo. Mis amores lindas, gracias por acompañarme. Pues como les decía, siempre hago así para economizar el gas. Mis amores lindos, yo creo que todas las, nosotras las mujeres, pues tratamos de que nos alcance el presupuesto que tenemos para el mes, ¿verdad? Para la comidita y para cositas, porque no solo comida hay que comprar, hay que comprar jabón para lavar ropa, hay que comprar desinfectante, hay que comprar cloro, hay que comprar tantas, hay que comprar tantas cosas, ¿verdad mis amores? Pero entonces yo por eso trato, miren mis hollitas todas, pero las que tengo así, son las que uso para acá. Y tengo dos o tres hollitas de que sí, no están negritas, porque son las que utilizo para cocinar en estufa. Pero la mayoría están así, mis amores lindas, porque sí, como les digo, mis amores bellas, yo no les miento en nada, ni les mentiría nunca. Pues siempre utilizo, casi siempre utilizo leña. Entonces acá pues vamos a ver, pues mis amores lindos, aquí están ya unos palitos, ya voy a poner otros palitos cuando ya se vaya, porque lo que hago es de que cuando se va, como ya todo lo que ven ahí, pues ya se carbonizó la maderita que tenía. Entonces cuando veo de que ya hay solo carboncito, le pongo otras, otras leñitas así, que me van regalando mis vecinos, porque como ya saben que cocino así, entonces me dice, mire esta madera la vamos a tirar, no la quiere, yo siempre tengo maderita mis amores. Vean mis amores lindas, vean ya vamos mis amores, vean mis amores, ya está hirviendo, acá ahorita le voy a mover un poquito para que vean mis amores, vean mis bellas, acá estoy moviendo. Ay ya cuando, ya le voy a raspar el, el, el coco mis amores, para que, ay mi amores, ay mi amores, estoy emocionada con mi ponchito mis amores. Y ustedes ya están haciendo en su casa mis lindas. Ahí vamos a dejar, ya lo voy a, ya voy a, ay miren, acá así voy haciendo los, las maderitas, miren mis amores. Y ahí lentamente se va haciendo mi ponchecito. Le voy a, ya le voy a, a, a rayar el coco, porque lo que más me gusta del ponche, bueno todo me gusta mis amores, pero saben que me encanta el coco, es que me enloquece el coco. Bueno hermosas, vamos a, a rayar el coquito. Vamos, ay ya huele, ya huele mis amores. Mis amores, aquí estoy, fíjense de que como, ay, tuve que poner el teléfono por ahí, en el arito, para poderles enseñar bien como voy a, ya está hirviendo mis amores, ya les voy a mostrar. Hola mis amores, hola mis bellas y mis bellos. Vean, vean, ahora voy a, permítanme mis amores, que ahora no tengo a mi asistente personal, que es mi hija, ahora no está mi hija para ayudarme. Pero vean mis amores, así. Luego les voy a mostrar como, como queda. Pero miren mis amores, le rayo el coco. Ay mis amores, si les da, créanme que me emociono solo de pensar que voy a tomar ponche con coco, mis amores. Ya huele mis lindas, ya huele bastante. Miren mis amores. Ahí ya le estoy rayando, le rayo, le rayo un poquito pequeño que compré ayer mis amores. Acá tengo, miren es pequeñito. Acá está la otra mitad. Era pequeñito, miren mis amores, pero ese me sirve para. Rayar todo y darle el sabor que yo quiera. Y ahorita solo le falta el azúcar. Vean mis amores. Ya, acá está todo el. Ya raspadito todo el coco. Miren mis amores, ahorita ya solo el azúcar. Créanme que ya tiene un sabor, un olor. No lo he probado, pero un sabor, un olor, perdón. Ay, delicioso mis amores. Ya le voy a poner el azúcar. Fíjense mis amores que les quería contar. Tengo mucho cuidado ahora cuando grabo. Y hago comida y grabo con el celular porque al principio de mis videos les conté. Muy al principio de que yo no tenía celular. Porque fíjense de que yo no tenía el canal aún. Todavía no tenía el canal cuando yo de todo en mis redes. Todo, todo, todo. Cuento también mi vida en mis redes. Que así estaba haciendo un... No me recuerdo qué estaba haciendo. Acá también. Y se me va el celular entre la... Ah, no, entre el aceite caliente. Se me fue el celular. Desde entonces ya no me sirvió. Yo tuve mucho tiempo sin celular, mis amores. Hasta de que por abono me vendieron este, mis amores. Y ahora tengo mucho cuidado para que no se me vaya. Vean mis amores lindas. Ya está el ponchecito, mis lindas. Gracias mis lindas. Gracias mis preciosos. Gracias mis caballeros hermosos por haberme acompañado. Estos 12 vloguitos que hice con todo el amor para ustedes, mis amores. Con todo, todo el amor del mundo lo hice para ustedes. Porque los amo y las amo, las amo mucho y los amo con todo mi corazón. Muchas gracias por acompañarme todo este año, mis amores. De verdad, gracias por unirse a mí, a mis locuras, mis amores. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Les mando miles, miles. Les deseo, mis amores, muchas bendiciones de nuestro Señor, mis amores. Que las acompañe, los acompañe por siempre. Por siempre. Que Él siempre está... Recuerden, recordemos todos que Él siempre está a nuestro lado. En cualquier momento, en todo momento, está junto a nosotros, mis amores. Y nos provee de lo necesario. Gracias mis amores por verme. Pues con esto terminamos los 12 vloguitos, mis amores. Navideños. Ahora seguir con todo aquellos... Aquellos rumbos, mis amores. Que ya tengo muchas, tengo bastantes, bastantes cosas, mis amores, que me han contado mis amigos. Tengo muchas, mucha información que me han contado mis amigos. Mucha información que he recopilado, mis amores. Y vamos a seguir aprendiendo de aquel lado del mundo, mis amores. Y vamos a seguir uniéndonos para que no nos hagan daño. Y ahora los que vienen, que sí traen buenas intenciones, mis amores. Los vamos a acoger con tanto cariño. Porque yo tengo amigas que están en esas relaciones. Y que, gracias a Dios, pues les está yendo bien. Y siempre pido por ellas para que logren sus sueños realidad, mis amores. Muchas gracias, mis lindas, mis lindos. Les deseo un feliz año. Una feliz Navidad primero. Y un feliz año 2022. Las amo y los amo con todo mi corazón. Un gran abrazo para cada uno por nombre. Para cada una por nombre. Y para cada uno por nombre. Ya nos vemos en otro video, mis amores. Que se va a poner buena la cosa, mis amores.